...integrarse directamente en el sector colectivo o educativo. Actualmente contamos con seis especialidades. UOS Marching Band La banda musical UOS Marching Band es un grupo formado por jóvenes entusiastas de la Escuela Secundaria Técnica Industrial Nº 3. Uno de los principales atributos de la banda mexicana son son vistosos trajes. Los chicos se visten con trajes aztecas y seriados con adoros de plumas y los trajes típicos de charla. Son adornados con temas emblemáticos repasados con el sombrero mexicano. Las chicas usan el traje característico de Jalisco y el de cinta de colores. UOS Marching Band fue fundada en el año 1999 por Edine Montaldeyes, director musical y artístico. Bajo su dirección, la dama de estudiantes ha tenido actuaciones en México y en el extranjero. Música y los autónicos Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!